¿Qué vamos a hacer como gobierno a propósito de lo inminente de esto? Porque la frontera no puede estar cerrada permanentemente. ¿Qué vamos a hacer? O sea, el final de esta película ya lo sabemos. Pues dile entonces el final. Como si se tratara de un influencer, el presidente de la República Dominicana, el distinguido Luis Abinader, protagonizó un momento vergonzoso con una periodista, el cual les voy a presentar. Esto es Consciente Urbano, quédate y te lo cuento todo. La realidad de este video es el siguiente. No todo es como se ve, no todo es como lo cuentan. Lo mejor es observar y uno sacar sus propias conclusiones. Te voy a presentar todo lo que sucedió entre el presidente y la periodista Colombia para que entonces después nosotros podamos hablar de una fuente fiable. Esa es la realidad. Veamos esto, mi gente, y luego hacemos unos comentarios. El programa Una Nueva Mañana, Canal Al Tanto TV. Voy por la línea del poeta, del doctor, rescatando. Haití se pone de acuerdo en muy pocas cosas, pero en esta oportunidad los artistas, la diáspora, las bandas, y la autoridad, en el caso del primer ministro, están de acuerdo en el canal. El día de hoy, en Una Nueva Mañana, el periodista Bacavilla Riberó reveló que el 18 de noviembre tiene fecha el Comité de Haitianos que está construyendo el canal para inaugurarlo. ¿Qué va a hacer la República Dominicana? El ministro hablaba de planes para los productores. ¿Para cuándo, para cuándo, dijeron? 18 de noviembre. De noviembre. La construcción, la inauguración, todo red. ¿Qué vamos a hacer como gobierno a propósito de lo inminente de esto? Porque la frontera no puede estar cerrada permanentemente. ¿Qué vamos a hacer? O sea, el final de esta película ya lo sabemos. Pues dile entonces el final. El final es que el canal se sigue construyendo y que ellos están de acuerdo y tienen una fecha. Nosotros tenemos como medida temporal el cierre de la frontera. Siempre se ha dicho que Haití es nuestro segundo o primer socio comercial. ¿Hasta cuándo podremos tener la compra de Inéspre, del programa especial de la presidencia, de lo que dijo el ministro Hito, de los comedores económicos? ¿Sostendremos económicamente en el tiempo la medida del cierre a nivel comercial del cierre? Mira, Colombia, yo repito lo mismo que he dicho aquí. Y ahí tomamos las decisiones de urgencia a corto y a mediano plazo. Una parte de este conflicto, o por lo menos lo que ha resaltado ahora es el tema del canal. Entonces, si nosotros podemos desviar y salvar ya el caudal del río, pues ellos se van a quedar con muy poca agua. Prácticamente va a ser muy difícil desde el punto de vista de ingeniería ellos poder tomar agua. Entonces ahí nosotros vamos a ver que... Pero déjame terminarte con esto. Entonces ahí nosotros vemos qué medidas podemos flexibilizar. Ahora bien, yo repito, la frontera no va a ser la misma. Eso es. No va a ser la misma. Bueno, una más. Ah, Adolfo. Buenas tardes. Yo quisiera... Háblame de la frontera entera, no de Pedernales. A ver si fue que yo lo entendí en principio cuando participó el director del IND. Dice que el canal durante nueve meses produce una pírrica cantidad de agua. No, el río, el río, el río. Exactamente, el río. Sí. Me gustaría saber en esa tesitura si vale la pena un conflicto de esta magnitud por un canal que nueve meses no produce casi agua, solamente durante tres meses. Otra cosa que quiero saber es si ese canal, la vigía que vamos a hacer, es precisamente para tratar de protegernos en tanto y en cuanto Haití se conecte. Y finalmente saber si hay algún empresario de los nuestros que estén trabajando en la construcción. Miren, en el caso del conflicto, Adolfo, este no es el primer conflicto por términos de agua que se ha tenido. Allá mismo en Pedernales hubo un conflicto y se pudo resolver porque había un interlocutor válido y había un control del gobierno a todo el territorio haitiano y tenía forma de hacerlo. Eso no está ahora, eso no existe ahora mismo en Haití. Mañana puede decidir el gobierno pararlo y ellos no tienen condiciones para pararlo. Esa es la realidad. Entonces, eso nos da a nosotros situaciones muy especiales. El conflicto, hasta ahora tiene una semana y dos días la frontera cerrada, va a seguir cerrada hasta nosotros que nosotros los consideremos convenientes, podamos salvar el caudal del río, pero esas son medidas que tenemos que tomarla en términos de nosotros respetar nuestro interés nacional. Si allá hay incontrolables, esos incontrolables no lo serán para el gobierno haitiano, pero no lo van a ser para el gobierno dominicano. Y yo pienso que esa es una medida que debemos y que estamos tomando. Señores, no hay ningún empresario dominicano, ni siquiera ningún empresario importante haitiano. Eso es parte de grupos anarquistas que saben, incluso están tomando dinero de la diáspora, engañados para favorecerse y que incluso va a atender, no es verdad que va a atender a ningún, a muy pocos campesinos, eso lo va a atender a dos o tres fincas privadas. Pero lo están haciendo también para tratar de hacer el canal y provocar tanto al gobierno haitiano como al gobierno dominicano. Esa es la realidad. Ese canal, imagínate, si el río normalmente, que es cuando tú dices que tiene, todos los ríos, Adolfo, tienen sus altas y sus bajas, el mismo río de Pedernales está siete meses al año seco. Entonces, sí, siete meses al año está seco. Esa es la realidad. Entonces, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Y entonces, en este caso, nunca está seco el río de Jabón, pero baja su nivel. Ya con este canal, que repito, fue la construcción data del 1966, dejó de operar, por razones que no conocemos, en el 2007, pues nosotros vamos a poder salvar el caudal del río y llevarlo a donde lo necesitamos para nuestros agricultores y también salvar la Laguna Saladilla, que si no lo hacemos, pues va a estar afectada gravemente. Una de las áreas y de las áreas protegidas, parque nacional más importante del país. Señores, muchas gracias. Pues, ¿qué te digo? La verdad, a mí no me pareció esto un momento vergonzoso ni nada por el estilo. Más bien me pareció una especie de chiste que rompió el hielo, ¿verdad? Rompió, como quien dice, el esquema de prensa que se tenía, pero fue algo que sucedió de momento. Y el presidente dijo, bueno, pues diga el final. Y no fue algo, ¿verdad?, para avergonzar a esta periodista llamada Colombia. Yo creo que eso ya quedó ahí y la gente debería de estar, ¿verdad?, de dejar de viralizar este tipo de casos y concentrarse en cosas importantes como lo que está sucediendo verdaderamente entre Haití y República Dominicana, que era lo que se estaba debatiendo en ese escenario. Así que bendiciones, ¿verdad?, para cada uno de ustedes. Gracias por ese apoyo masivo que me siguen dando. Quería mostrarle esto porque veo que se está viralizando y como quien dice, se está extrayendo una negativa cuando esto, ¿verdad?, era de cierta manera u otra algo productivo porque se estaba hablando sobre un tema importante. No como que el presidente aquí es influencer o youtuber o algo por el estilo. Entonces la cosa hay que esclarecerla. Eso es todo, mi gente. MMG, estudia, no te pierdas, movimiento de mejora global. Dale. Que mal esto se siente Yo lo diría Dañaste mi mente Y aunque ya estás ausente Yo todavía te tengo presente Y quiero tenerte cerquita a mi lado Te juro que el diablo que así me ha llevado Maldito cupido me has abandonado Maldito destino es que a mí me has tocado Y quiero tenerte cerquita a mi lado Te juro que el diablo que así me ha llevado Maldito cupido